Nació en México de Efe, es hija de la actriz mexicana Angélica Rivera, actual esposa de Enrique Peña Nieto y Primera Dama de México. Su padre es el productor mexicano José Alberto Castro. Es sobrina de la actriz Verónica Castro y prima hermana del reconocido cantante Cristian Castro. Tiene dos hermanas, Fernanda y Regina, siendo ella la mayor. En 2007 se anunció la boda de su madre con Enrique Peña Nieto, cuando éste era gobernador del Estado de México. La boda se realizó en la Catedral de Toluca. A partir de este segundo matrimonio de su madre, agregó a su familia tres hermanastros, hijos del primer matrimonio de Peña Nieto con Mónica Pretellini, Paulina, Alejandro y Nicole Peña Pretellini. Actualmente su padrastro es el presidente de México y su familia vive en la residencia oficial de Los Pinos. Actualmente su padrastro es el presidente de México y su familia vive en la residencia oficial de Los Pinos.